Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Tengo un visitante, vaya a la cámara para don Javier Guardia. Javier viene de visita al taller y Pablo Profili, que me está haciendo de camarógrafo, muchas gracias Pablo, hablaba justamente de su cuento, el cuento que estamos trabajando con él, un cuento realmente muy pero muy interesante, con un submarino fantasma o algo que se le parece a eso. Y al hablar de cuento, Javier le hizo una pregunta, dice ¿qué diferencia hay entre novela y cuento? Por el punto, ¿es un cuento? Es un cuento, sí, pero ¿qué diferencia hay entre novela y cuento? Bueno, realmente la pregunta es apasionante y da para un curso, yo voy a tratar de hacerla la más breve posible. Ustedes saben que hay algunos géneros literarios, está la narrativa, la poesía, el ensayo y la dramática. El ensayo es todo lo que tiene que ver con el estudio sobre temas determinados, tiene más que ver con la verdad, con la realidad. Si el ensayista es un tipo honesto, más todavía. La dramática tiene que ver con el teatro, ya sea tragedia, comedia o tragicomedia. Estas son las divisiones básicas. Después está la poesía, que puede ser tanto en prosa como en verso. El drama también, el drama clásico español está escrito en verso también, con rima. Y después está la narrativa. La narrativa tiene una multiplicidad de subgéneros, el caso, el retrato, la anécdota. Al margen de todo eso, Borges lo llamaría a esto, digamos, ejercicios narrativos, prosa poética, que tiene algo que ver porque algo se cuenta en ella. Al margen de eso hay dos grandes, o tres, digamos, tres grandes subgéneros formidables. Cuento, que puede ser de dos páginas, de dos líneas, de veinte páginas. El otro es la novela, la novela corta. Se calcula más o menos cien páginas y menos de cien páginas, ya no es un cuento, no es un cuento largo tampoco, es una novela, pero corta. Y después está la novela, que es totalmente ilimitada, que va de cien páginas a, no sé, yo he leído novelas de mil páginas tranquilamente, ¿no? Lozoria, precisamente, no sé cuántas mil y pico de páginas tiene, del autor de... Ezeca. La era Ezeca, exactamente. El cuento y la novela, entonces, serían los dos grandes grupos de la narrativa a nivel profesional, entiéndase. Sabemos todos que un libro de cuentos no lo vemos como un libro de composiciones o de casos o de retratos. El cuento tiene, digamos, como decíamos, es una fuerza que va... Piensen, vamos con una cosa, pongan ustedes los ejemplos, piensen en alguno de los cuentos que estuvimos viendo en los últimos programas o un cuento, digamos, que ustedes tengan apasionamiento por él. Yo le pregunto a Javier, ¿qué cuentos tiene en la cabeza que le diga, bueno, este es mi cuento favorito, poder ponerlo de Pou, Chekhov? Sí, yo me acuerdo de un cuento, no sé si el título lo voy a decir bien, que es de Chekhov, creo que es la habitación número 6, me parece, que es sobre un paciente psiquiátrico y su relación con su psiquiatra, ¿no? Y el desenlace es interesante y como que los lugares cambian, porque parece ser de que el psiquiatra termina teniendo menos sentido con respecto a la vida que el paciente, ¿no? Ahí está, ahí está, bueno. Ahí tenemos las bases de un cuento, digamos, desde el punto de vista teórico, las cosas funcionan así. El cuento no es ni A ni B, el cuento siempre es Z. Hemos hablado en anteriores programas acerca de la... de esa tercera posibilidad, ese pensamiento lateral que viene por el lado del cuantista. Vamos a ponerlo en claro con el cuento de Chekhov que él acaba de mencionar. Si vos tenés un paciente psiquiátrico y lo curás, no hay cuento. Si vos tenés un paciente psiquiátrico y no lo curás, no hay cuento. El tema es si realmente el verdadero paciente sos vos, ese es el asunto. Nosotros tenemos un ejemplo sensacional en una novela en donde transcurre por debajo la historia más importante. Casi siempre pasa esto. Lo que pasa es que en la novela ya vamos a ver las diferencias con el cuento. Estoy hablando nada menos que de José Pablo Feynman y últimos días de la víctima. Perdón por el spoiler, pero tenemos un asesino a sueldo que le dicen, mira, vos te voy a matar a este tipo. Y él lo va acercando, lo va acechando como si fuera un cazador a su presa. Le saca fotos, lo graba, lo filma. Bueno, el tipo tiene todo una parafernalia de flechas y todo. ¿Dónde está este señor? ¿Dónde fue a parar? ¿Quiénes son sus contactos? Todo, todo en una especie de pizarrón. El personaje tiene todo, toda la historia de este tipo. Cuando llegue y lo cerca, ya lo tiene ahí acorralado, acorralado, descubre que en la casa de este tipo está lleno, una pizarra llena de fotos con él, con el asesino. Y éste, la presunta víctima, devino en victimario. Así como el presunto curador, en el cuento que citaba recién Javier Guardia, el presunto curador era el que necesitaba ser curado. Casi, casi era más sano el paciente que el mismísimo terapeuta. Ahí radica justamente, muchachos, la esencia del cuento. Ni A ni B, Z, pensamiento lateral. Nunca les conté quién inventó esto del pensamiento lateral, así que es una buena oportunidad. Resulta que un señor llega a la Navidad y dice, miren, vamos a hacer el arbolito, pero era imposible porque tenía al hijito de un año y medio rompiéndole las bolas, o sea, digamos, literalmente. Se le tiraba encima del árbol y tiraba y rompía todo. Y el tipo dice, bueno, ¿qué hago a este tipo? Lo encierro, pero no quiero encerrarlo, no quiero encerrarlo. Así que el tipo tenía dos posibilidades, o lo curo o no lo curo, ¿ven? O lo mato o no lo mato. ¿Cuál es la tercera posibilidad? Este hombre dijo lo siguiente. Yo me meto, y lo hizo, ¿eh? Me meto adentro del corralito, me encierro yo con el arbolito. Lo armo el arbolito tranquilo, ¿por qué? Porque lo tengo al otro, a mi hijo, lo tengo correteando por la casa libre y sin ningún tema, sin ningún tipo de atadura ni nada, lo tengo ahí en libertad. Eso es lo que se llama el pensamiento lateral. Ese señor fue el que lo inventó. Y el cuentista necesita justamente tener ese pensamiento lateral en su mochila. El novelista no tanto. El novelista no tanto. ¿Por qué? Porque la novela, en lugar de ser una fuerza centrípeta, fíjense que el cuento al final vuelve hacia su centro. Decía Stevenson que de la misma carne, el otro día lo dijo Lucas López, ¿no? Lo citó. Voy a tratar de recordarlo. Que en el comienzo, en el final del cuento, está la misma carne y el mismo hueso, una cosa así. En la novela no sucede eso, salvo este caso raro que les acabo de comentar de la novela, que más bien parece un cuento largo, por esto que acabo de escribir, la novela de Pepe Feynman, que justamente es Último Día de la Víctima. Muy bien, ¿qué pasa con el cuento? El cuento va para adentro. Es una fuerza más bien centrípeta. La novela no. La novela va hacia adelante. La novela es centrífuga. Por eso tiene tantas páginas. Por eso la novela es mucho más larga del cuento. La novela se expande. La novela tiene personajes que llevan adelante acciones, que van constituyendo la trama. Personajes que vienen por acá, se cruzan con estos que vienen por acá y ahí se muestra lo que vendría a ser la trama argumental. Si ustedes miran con una lupa, un suéter, por ejemplo, se van a encontrar algo parecido a esto. Unas líneas argumentales que vienen para acá, líneas argumentales que vienen para allá. La novela va justamente así, expandiéndose. Anderson Inver tiene, en un sensacional ensayo, teoría y técnica del cuento, diferencias sobre el cuento y la novela. Dice, por ejemplo, que la novela vendría a ser una especie de rosal y el cuento vendría a ser una especie de rosa. En ese rosal imaginario, los capítulos vendrían a ser las rosas y ese rosal parte de un tronco principal, se empieza a expandir, a expandir, a expandir, se empieza a ramificar. Lo mismo pasa con la trama de una novela. Hay momentos en que las ramas se pierden en la nada, en otros se coronan en forma de rosas. Decía Anderson Inver también que el cuento es una especie de destello, un brillo y ahí terminó. No, la novela es una luz, un faro potente, potente que va lanzando hacia adelante su iluminación. Otra, decía, la novela, el cuento es un tiro de carabina, como lo que yo estoy acostumbrado a hacer, un centro perfecto. Ahí tienen la foto, ahí están viendo mi centro, perfecto, a 50 metros nada menos. Un tiro que uno está respirando, coméndose, pum, lo pegó y listo. Eso pasa cuando uno lee el gato negro, el tonel de amontillado, el cuento este de Yeho, páfate y listo el pollo. En cambio de Anderson Inver, la novela es toda una ráfaga de ametralladoras, son disparos que van tirándose al azar y alguno pegará. Mi maestro Vicente Batista, atendiendo a esto, me decía, el cuentista tiene 50.000 deberes, 50.500 deberes y preceptos. Y me decía, el novelista tiene un solo deber, que es no aburrir, no aburrir. La trama nos va llevando. ¿Y qué consiste la trama de una novela? A diferencia de la del cuento. En una novela, a un señor le dan una misión. Piensen en cualquier novela, en cualquier novela que se les ocurra. ¿Qué es eso? Madame Bovary. Se le da una misión. La misión de Madame Bovary, ¿cuál es? Bueno, salir, salir de su miseria moral, aunque ella no lo sepa. Ella quiere acceder a una vida muy distinta de la que le ha tocado, casada con un médico de provincia, un médico fracasado. Entonces, no tiene mejor idea esta mujer que empezar a tener amantes uno detrás del otro. Ayudada, entre comillas, por un prestamista, este, bueno, no les quiero expoliar el final, pero no termina muy bien esta mujer. La novela tiene una misión en el personaje de cumplir y va a tener en ese devenir, en ese cumplimiento de su misión, va a tener ayudantes y va a tener oponentes. Esos son los personajes secundarios. Y va a tener también un oponente principal. Piensen en un juego de ajedrez. Está el rey y la reina. El protagonista, digamos, está debatiéndose en esa agonía. De ahí viene justamente protagonizar, viene de agonía. Había la comedia, hablando de drama, en la tragedia. Justamente había previamente al nacimiento del teatro, una especie de sacrificio, no especie, un sacrificio, sacrificio, de un animalito, un macho cabrío. Se lo degollaba y, bueno, eso después se convirtió en una especie de escenario. El ara, el altar, se convirtió en escenario y los fieles se convirtieron en el público. A ese animal se lo llamaba, el carnero en cuestión, se lo llamaba tragos. En griego, de ahí vino la palabra tragedia. Y el tragos estaba en plena agonía, agonizando, luchaba justo contra las fuerzas adversas, hasta que o se moría o venía un deus de máquina y solucionaba todo. Bueno, así es la historia. El protagonista es el tipo que lucha. Agonía no significa tanto el hecho de que me estoy muriendo. La agonía, un sentido agonal de la existencia, es un sentido de lucha. El que agoniza está luchando. Fuera del ámbito de la vida cotidiana, digamos, en la vida cotidiana el que agoniza es el tipo que trata de no morirse. Hace todo lo posible el organismo para no morirse. Pero bueno, hasta la mismísima aceptación de la muerte es una agonía en el sentido de la lucha, el combate espiritual que uno realiza cotidianamente. Y en ese combate va a tener un oponente máximo que vendría a ser, si tenemos acá el protagonista, en la otra punta está el rey negro, digamos, el antagonista, el que va a tratar de que este personaje no cumpla con su misión. Ahab tiene una misión, David Coppery tiene una misión, Ben Hur tiene una misión, Willard, el coronel que hace Martin Sheen en Apocalipsis, no, tiene una misión. Caperucita Roja también tiene una misión. Bueno, todas las alternativas que van jugándose van a constituir la trama. Gente que lo ayuda, gente que se le opone. Personajes secundarios. Va a haber siempre en toda novela, aunque el novelista no sepa de esto, siempre lo va a haber, un descenso a los infiernos, un descenso a los infiernos, que si no me equivoco eso se llama anábasis. Y después viene la catábasis, después lo confirmo en todo caso, pero creo que es así. La catábasis es lo que hace que el personaje resurja, vuelve a su pueblo y en las novelas más optimistas se hace conductor de su pueblo. De manera que estos son los lineamientos básicos de la novela en comparación con el cuento. El cuento vendría a ser un orbe cerrado y la novela un universo abierto, que va desparramando sus ramas y que si la trama es interesante y está contado con gracia, uno no puede parar de leer hasta que llega a la palabra fin. Dichosos los que hemos leído en toda nuestra vida de lector, historias que no podés parar, porque estás embalado, estás subido en un tren que solamente se detiene cuando lo quiere el autor. Dichosos también a quienes nos han dicho, gracias a vos me convertí en un zombi en el trabajo, porque no pude dormir si no terminara tu novela, Visto de entre las sombras. Después de este pequeño rasgo de fatuidad, si se me permite, los despido. Manden todas las preguntas que quieran. Javier, ¿contestada la pregunta? Contestada. Igual me generan muchas interrogantes. A ver, por ejemplo. Pero, digamos, la novela tiene un movimiento centrífugo, ¿no? A diferencia del cuento, donde vuelve a parecer a su esencia el cuento o algo con lo que comenzó. Pero la novela, ¿a qué apunta? Como que me parece algo hasta misterioso. ¿A dónde va a llegar la novela? Es interesante. El movimiento centrípeto del cuento que va para adentro, ahí tiene lo que se llama una unidad de efecto. Muy buena pregunta esta. Con las preguntas venimos. Después las de Ernesto Bermúdez y las de Javier Guardia tenemos, pero para seguir, seguir batiendo récord. Gracias a ustedes por comentar, por lequear, por compartir. El canal, en febrero, que sube bastante difícil, tuvo, digamos, una excelente medición, gracias a ustedes, y las preguntas que estaba haciendo Ernesto. Decíamos que el universo del cuento es un universo cerrado, centrípeto. La novela no es centrífuga. Y la intención del cuento es, como dice Edgar Allan Poe, provocar una unidad de efecto. Simplemente es eso, llegar a ese estallido. Mostrar esa segunda historia, que al final resultaba ser la más importante. ¿Cuál es la misión de la novela? Bueno, hay quienes dicen que en un rango profundo la misión de la novela es plantear un dilema moral que se resuelve satisfactoriamente. Yo diría satisfactoriamente desde el punto de vista estético. Ojo, porque desde el punto de vista moral, la enorme cantidad de novelas que hay, yo les digo a una persona que tiene ganas de escribir una novela edificante, mejor primero pruebe con el ensayo, porque la enorme cantidad que tenemos de novelas no son para nada esperanzadoras, digamos el caso. ¿Quién puede negar que la novela 1984 o la otra subparalela Un mundo feliz, quién puede negar que están planteando una moral, un sentido de la ética trascendente? Nadie puede negar semejante cosa. No sé si fue la intención del autor, pero si vos juntás a esa intención moral, una intención de entretenimiento y lo conseguís, y bueno, por partida doble estás pegando una piña atrás de la otra. Así como el cuento tiene como misión llegar a una verdad, como decía Edgar Allan Poe, llegar a esa unidad de efecto, que provoca, como yo digo, el efecto paturuzúo, para lo mojado en el condorito, de tener, viste, plop, te deja con las patas así en el aire, porque te desmayaste con el final sorpresivo y sorprendente, o también con un final abierto, tremendo. Un cuento de Llejo, ya que estamos mencionando, el beso. Un señor que tiene muy poco éxito con las mujeres, de repente está en una fiesta, alguien lo arrebata, una chica, lo único que puede ver, en un pasillo lo mete en una habitación oscura y le encaja tremendo beso. Es la primera vez que el tipo besa a una mujer, en este caso la mujer lo besa al señoreste en cuestión, y todo en medio de la oscuridad y en medio del vértigo. Y cuando de repente él abre la puerta, descubre que la chica ya desapareció, se mandó a mudar. Ahora él está pensando, no solamente, miren, miren el pelímetro, me corre frío, me corre frío de pensarlo. Esto es una maravilla. De repente este hombre está esperando, digamos, ver, descubrir, a ver quién fue la chica de la fiesta esa en cuestión, quién fue la que lo arrebató y se le dio un tremendo beso. Y no solamente durante esa fiesta, toda su vida este personaje se queda pensando quién habrá sido. La única mina que lo besó en su vida. Es tremendo. Entonces, fíjense que eso es un final abierto. No confundir final abierto con final inexistente. Ahora, si Llejo, por ejemplo, hubiera dicho, con este material podemos hacer una novela y vamos a mostrar las alternativas, las aventuras que va a correr este protagonista del cuento para descubrir a la chica en cuestión. Y el final de la novela será que o la descubre o no la descubre. Llejo prefiere quedarse ahí, en el cuento completamente alto, pero nosotros podemos trabajar algo similar basándonos en la estructura novelística. Entonces, ¿qué pasa? Así como el cuento tenía como función la unidad de efecto, la novela tiene como función principal, al margen de su moral, al margen de su ética, tiene como función principal la de provocar una ilusión de vida. Un cuento no podemos cortarlo en cualquier momento en la lectura. De repente suena el teléfono y decimos, pero justo, 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 cuando están derribando. El muro en el que se va a encontrar a la muerta en el ratonero, justo me vino el plomero a tocarme el timbre. Pero en la novela no. En la novela simplemente agarramos un señalador, la ponemos ahí y después seguimos viaje. Por ahí pueden pasar tres días, cuatro días, supongamos que tuvimos que hacer cosas, que no tocamos la novela y sin embargo volvimos a ella. ¿Por qué? Porque es una vida y nosotros en nuestra vida tenemos momentos de impasse. No siempre estamos como una locomotora. Hay momentos que nos detenemos en la estación a tomarnos unos mates, a rascarnos, a procurar tener un centro tan perfecto como el del comienzo de esta clase. Muchachos, nos vemos. ¿Está contestada la pregunta? ¿Ilusión de vida? Bien, ahí está. Muy bien, muy bien contestada. Bueno, muchísimas gracias. Muchachos, entonces nos estamos viendo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Comentar, likear, difundir, compartir. Gracias por todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!